Tres, pa, de, jodos A rayos Ahí está, elegí contra quién querés ir Tenés que elegir contra quién de cada equipo Contra quién de cada uno El Tron y él Andamos ¿Quién empieza, bro? Bien, no puede elegir las dos cosas así ¿Cómo gira? Gira para adentro Gira para adentro Ah, para él Gira para adentro Gira para adentro Empieza él ¡Claro! ¡Claro! ¡Dale, mono! ¡Dale, mono! ¡Dale! ¡Dale, mono! ¡Dale, mono! ¡Dale, mono, dos, cuatro! ¡Dale, mono, dos, cuatro! Son mis temas, son mis temas Cambio mis lemas Voy a ver cómo qué Voy a soltar mi flema Me quieren ganar Y ahora le causo problema Llegó un nuevo depredador Para romper el ecosistema ¡No, sí! Porque tu mierda es muy tóxica Y la mía pude salir hasta en crónica Ganó el desparejo y eligió ir Pero cuando te tocó pensar Quédate como Guasauqui con la cara de Sol, Iván Pude salir en crónica Programas que nadie ve Programas que se toman para la cagada Y lo sabes Que tenés lema, tenés música, ¿verdad? Vaya mierda, dislike fuera del canal Ya, bueno, no importa Por eso lo comprendo Prefiero no estar triste Antes de no estar entendiendo Así es una cosa distinta Por la cual prendo Vos ven y siendo un falso Y al toque así lo prendo Dice este que escupe pura cagada Dice prefiere no estar entendiendo Antes de no estar triste No entiende nada Tonto Desarmada tu cara Y mi alma desarmada De tu alma desarmada no entiendo nada Así como lo explicaste recién Frente a este pana Hablemos de algo serio Dentro de esta batalla Ustedes pierden por falta de coherencia En lo que pasa Ya, te voy a explicar algo Porque a vos no te acepto En verdad no sé nada En verdad y yo lo acepto Pero te voy a explicar una cosa Y que suene en concreto Acordate que Sócrates Dio ese concepto Pero lo rompo Tienes un concepto Pero yo lo deformo El chabón dice que no me acepta Pero acepta no entender nada Déjenle ir las narancias Para el tonto Hablar de Sócrates Tenés conocimiento Sócrates era sofista Era de ese intento Movimiento que violaban niños Dentro del convento Si no lo tenés Dejá de hablar de eso Tiempo Jurado, gente conmigo A la cuenta 3, 2, 1 Vas a Strong Por mayoría de votos Elegí contra quien va Yo desparejo No, elegí contra quien va Y después hacen desparejo Y eligen quien arranca Y que gane el desparejo Me da igual Quieres mandarle vos Y vos Épico Ahora hacen desparejo Y eligen quien arranca Listo, arranca vos Seguimos 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ¿Qué les pasa? No sigue mi insignia Este rapper malo Ahora llora como niña Rompes el ecosistema Porque esos tóxicos Que delira En mi ecosistema Sos un conejillo de India Que él es un conejillo de India Pero vos decís que tienes una insignia Alto, policía Me parece guachín Que no es un río Por eso yo traigo rimas muy buenas Pa' matar a estas gatitas Se prestó el gordito Para fucking descansarlo Porque está el monito Para armarte el puto bardo Dicen que por una insignia Policía Entonces tenés tantas insignias Que el campamento del aslo ¡No! 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 Yo, 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 yo Yo lo rasgo Guachos, yo lo rasgo No entendés en la pista De verdad como el ensajo ¡Ey! Se van al carajo Decís que la chapa me define Quebrado con vos Y la chapa define un trabajo Pero me parece Quebrado con vos Mira hermano Mira hermano Que por eso yo compito Mira hermano Que lo definico Porque esto es un campamento Para acariciar monitos Ah, putazo A mí no me toques Si querés tocar monitos Hacelo por deporte Dejalo Pero a mí vos no me toques La chapa no define Define si hablás de frente O disparás al chope Pero fuiste malo Lo hiciste bien Oye Me parece que acá no es lo mismo No es lo mismo Descorte Acaricia al mono Sentite bien que no estamos En un circo No terminaba Perdónenme hermanos Por eso hermano Que acá yo gano Esto no es un circo Y los leones guachos Acá ya cagaron Ya cagaron Y te acabaste de trabar Así que tus propias palabras Hoy las vas a cagar Hey Julián Yo voy a malabarear Es un circo Yo los monogines Estoy dominando Madagascar ¡Tiempo! Cuidado gente conmigo A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa el tronc Por mayoría de votos Los monogines ¡Vamos! 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 Tres Dos ¡Uno! ¡Os ya v Hep! Gané a tu equipo, por eso empieza el temor Porque yo estoy en calentamiento y arranca el motor Dicen que gracias a Mecha ganó la Cine el Estrón Yo te lo limpio todo hoy, yo te devuelvo el favor Dicen que débole el favor a esta putita No lo puede hacer guacho, si es una señorita Pasa cuando pierde el guacho en cualquier ronda Dicen me toñaron y empieza a llorar esta trolita Se re locote, guacho, vos estás rapeás muy mal Y yo acá en la ronda, puta, que lo voy a colectar A mi equipo vos lo limpiás Pero yo amostigando y ensucio tu historial Yo no soy el crónico, yo no soy el crónico No ensucia mi historial, sos un puto navegando en incógnito ¡Sí, bueno! ¡Vale, dale! ¡Se, dos, uno! Que la agitas, putito, si sos un miedoso No la pudiste hacer bien y ahora te miras de midrioso ¡Ah, sí, te hartas de llorar! Putita pone huevo y empezás ahora a rimar ¡Hijo de mi puta, este ahora te asombra! ¡Posta, posta, que este te asombra! ¡Vos sos crónico, posta que sos crónico! ¡Por qué estás destinado a ser en una eterna sombra! Se trabó y me la chupa Porque esa mierda contra mí no se disculpa Me dijo hijo de puta, pero mi madre, mi puta Tuvo cinco hijos, son los unidos que toda tu puta ¡A la agueta de tres, dos, uno, Tiempo! ¡Hijo de mi puta, que gritaste! ¡Sabe que no lo entendiste, guacho! ¡Lamotaste, si sos un putito que no sabe de繰ril! ¡Habrá pura gilá guacho! ¡Bosta! ¡Bosta! ¡Te hago bosta! ¡Soy a tope! ¡Ellos que son más unidos que todos mis ropes! ¡Más unidos! ¡Cerran los costes! ¡Sí se desconocen cada dos a costes! ¡Quién se comió a la cuenta de 3, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡Para, lejos! ¡Me salí de 2 de 1! ¡Sí, está pasando la gráfica! Por favor, pate acá y se nos formó. Está bien fuerte. ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Hombre! 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 3, 2, 1, tiempo Me aplaude, te aparto, me aplaude, te aparto Ponte aquel la ronda, yo paso de cuarto Y yo viene en mecha, es un explosivo Pero sigo vivo, si sos un secuatro Este piensa que me puede ganar, ¿qué le pasa? Este tipito es muy malo, soy nuevo, es para mí que no es amenaza Me ganaste a mono, wow, esa mierda te arrasa Pero que esa euforia te dure el día que salgas de casa No salgo de casa, capaz de tener razón, hijo de puta Entonces este acá se expande, tu casa es esta, compi Tu casa es el under, pero solo te vemos en la compi más grande No, no, alguien tiene que representar, nadie puede ocupar mi lugar Eso es el sistema de estercar, eso es el momento en el que es acá ¿Qué dice el tipo si la verdad que me suena alto, crío? Ni que se agarra la gamba, soy yo, eso es recurso mío Yo también lo estoy haciendo, nadie puede representar ¿Por qué te pensás que me estoy curtiendo? ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ponete pillo! ¡Ey, col! ¡Es que se sabe hasta tu color de calzoncillo! ¡En serio! ¡Que te estoy partiendo en el pumba! ¡A vos te voy a curtir a base de cachetazo en la nuca! ¡Bien! ¡Aplausos, guayos! ¡Chupo, guayos! ¡Los puras de 100 milos son a la cuenta de tres! ¡Dos, uno! ¡Vas a empezar! ¡Aplausos para dar cuatro! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!